¡Abran el nombre de Dios y de la ley! ¡No soy Bobes! Soy la lengua del rey, pero también el Padre de Dios. Y en nombre de Dios me cago en la inmunidad de las iglesias. Hace mucho tiempo, en una tierra llamada Venezuela, un hombre creyó encontrar la felicidad. Tanto tiempo, Inesita. El que hacía falta, José Tomás. Pero un día lo engañaron. Lo humillaron. Le quitaron todo. Llegó la hora en que el más gallo se monte en la botella. En tiempos de locos, el más loco es la maldad. ¡Abran! 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 ¡Abran los blancos, carajo! ¡Abran! 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 Este es el cuento feroz de su revancha. ¡Abran! 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 ¡ Gracias.